Sigue Reina, aquí todos son campeones Ya con llegar aquí tenemos un Rolín duro Llegar y señores, se metió por el bajo Era muy fuerte Y manda el control para la goma Y en el tiro se hunda, quieto La línea Casi le pegó a pescado ahí, señores Ya no, se le un Sale una línea ahí, suave Quieto todo el mundo, le dio con la punta del bajo Rolín duro por tercera Tiene de acuerdo, quieto en tercera Array para la goma, se sale una línea Por todo el medio, se lanza a la piscina allá Y se coge la pelota de gran manera No hay duda la cuenta Sigue y no lo consigue, lo ponchan Con el instruro por el cielo, se baja Va por segunda, lo fuerzan A en segunda Y se le lleva A ver, estaba preparado para la recta Y se la devolvió con la misma Cuando te le hiciste la bola La línea, el salveje Que se interna, que le llena el left field Es totalmente gratuito Sale un fly por allá, señores En dirección a Richard Doe ¡Una de la valla! ¡Una de la valla! Salga línea, señores Que le pega el pitcher Lo fulminaron, como dice Segundo, tercero Sale un fly por ahí, altísimo La bola con altura Y coge con mi distancia ¡Una de la valla! 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 ¡Una de la valla, señores! ¡Y la pelota piqui se baja el campo! ¡Una la valla! ¡Para la gama! ¡Una línea! Que se va a interna en el Roll cozy Por lo menos va a bajar Dos carreras de la gama Viene el tiro Viene la pelota El tiro es abierto Quieto Sale una línea Un roll por ahí duro Perdón Que se interna también el Roll آh Y la valla Una carrera más Para el equipo de Barcelona Y que hará Quien va a güero Dime tu nombre ¡Rollín duro! ¡Chalfín! ¡Vons la Shankla! ¡Hazla primera! ¡Aguan primera! En dirección al lado izquierdo es un corte Díganle que no es un pelota salvaje En dirección al lado izquierdo Y siéntale que no la duela Una línea se la consiguió Pablo ahí muy bien señalos mucho reflejo Quieren hacer una carrera, sale un rally duro Estaba bueno señores, si señor Y pasó bueno, otele doble ahí porque la prueba para la segunda Otele para acá viene para la goma, lanza, sale un rally señor Un pan alto que se va a ir, deshid la bola Ya lo correo a tercero, me ha ido a primera Un rally por todo el medio del campo señor Isabel y otra carrera más para el equipo de Barcelona Un rally por ahí por segundo, se mete un malvado a un rey y dice que no ¡En dirección al lado izquierdo! ¡Una banda para el equipo de Barcelona! ¡Feliciendo dos carreras más para el... ¡Soyendo dos carreras más para el... Es un rally se mete un buen malvado a versión Ahí por primera, ¡lanza! ¡Vamos con primera! Corre en primera y tercera Sacaba el in y viene, ¡lanza! Señor Suplai Puede ser el último de... Lo pide Alejandro Dice que sí, se mete un malvado a... ¡Y se titula campeón al equipo de Barcelona! ¡Acelera a todo el mundo, señores!